Viva Vox. Viva Vox. Hay un partido español que se llama Vox y que responde a los sectores ya no solo más fanatizados y extremistas de la derecha española, sino que nace y se origina en base a dos tres sectos que sus fundadores andan siempre repitiendo. Uno que dice no hay que pelearnos con nuestros padres y nuestros abuelos y por lo tanto no hay que revisar lo que pasó hace tiempo en España. La traducción de eso es que son un país que nace en base al franquismo que tanto ha venido en España como ustedes saben. Y lo otro es que nosotros luchamos con todo aquello que nos divida y no podemos pelearnos entre hombres y mujeres. La traducción es vamos a acabar con todas esas polémicas que puedan procurar un ambiente igual de oportunidades y que pueda hacernos a todos iguales. Ese grupo Vox está impulsando en todo el país o conectando en todo el mundo sucursales por decirlo de alguna manera. Es como una franquicia que algunos no están comprando en todo el país. Y en el Perú, en medio de la precaria y sin legitimidad política peruana, hay varios que quieren hacerse de la franquicia. Y era la primera vez cuando venían a visitar el Perú los representantes de Vox, los de Avanza País, los de Futimorismo, los de Renovación, se peleaban entre ellos para ver quién salía primero en la foto con ellos. Pues bueno, ahora ya son su representante. Se han reunido de forma de dedicación y va porque es estratégico para ellos del Perú de cara a lo que ellos llaman luchar contra el comunismo a nombre de la libertad. Es decir, para posicionar un discurso y una forma de hacer política que es en base a la extrema polarización, a la tremenda confrontación y en base por supuesto a la eliminación y la cancelación. Para ponerlo en otros términos. Los de Vox son como el señor Canales y Miraflores cerrando el lugar de la memoria sin ninguna justificación. Los de Vox son como el señor Rompesaliada, que es un alcalde como ustedes han visto, que dice que él no lo está jodiendo, pidiéndole cosas que él no va a poder cumplir, pero si se da el lujo de salir a gritar a viva Vox, que viva Vox, que viva Vox. Así son los de Vox. Entonces se han reunido. Pero miren ustedes quienes han participado en esta reunión. Y mientras ellos defienden la soberanía, impidiendo que entren los que no piensan como ellos, vienen los de Vox y hacen lo que quieran y el alcalde de Lima no solo les da la medalla en la ciudad, sino grita que viva Vox. Yo he dicho, ya teniendo en cuenta además a militares con la trayectoria que tienen ahí representados ahora en el Congreso de la República, este es una nueva acta de subjeción. Hay un acta de subjeción que ha firmado la derecha extremista en nuestro país con Vox. Hoy día van a ser una franquicia de Vox en el Perú. Es como cuando tú te vas a otro país y dices, oye, aquí también había Kentucky, sí, en Lima también había comprado la franquicia y hago racismo. Ahora tienes una franquicia y ahí está lo que la van a administrar. Y la van a administrar de espaldas a la gente porque la mayoría no está de acuerdo con ella porque varios de los que están sentados ahí son parlamentarios del Congreso. ¿Cuánto tienen de aprobación? 6%. 6% de aprobación. ¡Gracias!